Los textos medievales son manuscritos, es decir, se escribían a mano, por lo que cada uno es único. La imagen muestra los folios iniciales del manuscrito que vamos a transcribir aquí. Se trata del Códice 12837 de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Es un manuscrito de la primera mitad del siglo XIV y tiene 148 folios. Es uno de los testimonios más antiguos de la historia de España, de Alfonso X, y sabemos que es una copia directa del manuscrito regio conocido como E1, confeccionado en el Escriptorium del Rey Sabio a comienzas de la década de 1270. Tal vez tu primera impresión al ver el manuscrito esté relacionada con los colores. El material sobre el que está escrito no es blanco como el papel, es pergamino, esto es, piel de res preparada especialmente para hacer un libro. Los diferentes lados de la piel del animal, el lado de la carne y el lado del pelo, también tienen un color ligeramente diferente, por lo que al pasar la página hay un cambio de color. Es decir, que a una página dispuesta por el lado de la carne, le seguía otra también por el lado de la carne. Y lo mismo en el caso del lado del pelo. En la imagen puedes ver a la derecha que el folio de apertura está arrugado. El pergamino no es tan flexible como el papel, por lo que estas arrugas permanecen por mucho tiempo. Por supuesto, esto también significa que el pergamino es mucho más duro que el papel. Todo esto nos recuerda que la experiencia de la lectura es muy diferente a lo que estamos acostumbrados cuando leemos un libro impreso o digital. Otra de las primeras impresiones que la mayoría de los lectores tienen cuando ven un manuscrito por primera vez, tienen que ver con el diseño de la página y la disposición del texto. Como puedes ver, en este caso el texto se presenta en dos columnas, algo muy común en los manuscritos de la época. En el proyecto de la Historia de España Digital, no solo nos interesa lo que dice el texto del manuscrito, aunque esto es, por supuesto, lo más importante para la comprensión del texto y su estudio académico, sino también cómo se presenta y, por lo tanto, cómo se entiende y fue leído en su momento. De este modo, comparamos todos los testimonios de la historia de España para ver cómo se relacionan y para examinar las diferencias entre ellos. En este sentido, nos gustaría que nos ayudases a identificar todas estas características para poder sacar algunas conclusiones sobre cómo se leían y entendían los textos medievales. Más allá de la escritura del texto principal, en tonalidades negra, marrón o parda, el color adicional más común y que más llama la atención, como verás en la imagen, es el rojo. Las rúbricas o encabezados de los capítulos se escriben en tinta roja, con la finalidad de que cualquier persona puede detectar instantáneamente dónde comienza el nuevo capítulo. A ello también contribuye el uso de iniciales decoradas o iluminadas, habitualmente en rojo y azul, y de diferentes tamaños, dependiendo de la sección que encabezan. Lo mismo ocurre con los calderones, que funcionan por lo general como un marcador de párrafo. Verás algo similar en los documentos de Office Word, por ejemplo. Comprobamos entonces cómo la experiencia lectora es muy diferente a la de leer un libro impreso. Al inicio del texto leemos, Sin embargo, como puedes comprobar en la siguiente imagen, la experiencia es bastante diferente si leemos directamente el fragmento en el manuscrito. Quizás te parezca muy difícil reconocer las letras y las palabras, pero verás como pronto te acostumbrarás a leer la escritura del manuscrito. La letra es muy regular y tus ojos pronto se adaptarán a ello. En este caso, se trata de una gótica libraria muy común, bastante clara y regular. La mayor parte de las letras tienen la misma forma con la que las escribimos hoy en día, por ejemplo, las letras E, P o N. Esta es la palabra BUENO, tal cual como la escribiríamos hoy. Y este es el artículo LA. Sin embargo, algunas letras se ven un poco diferentes. Por ejemplo, esta es una Z. Y aquí la vemos como parte de una palabra, FICIERAN. Para algunas letras, el trazado del hasta ascendente, la parte superior de la letra que sobrepasa el cuerpo principal de la fuente, no es recto hacia arriba, tal como escribimos normalmente, sino oblicuo o diagonal. Fíjate en esta D. En otros casos, la letra tiene un hasta descendente, la parte inferior del cuerpo principal de la letra, hoy inexistente en nuestra escritura, como en el caso de la R en la palabra ENTRE. Los copistas a veces escribían la letra I prolongada hacia abajo, similar a nuestra actual letra J. Fíjate en la palabra METIE. Sin embargo, otras veces dibujaban la I tal como la escribimos hoy. Así, por ejemplo, en la palabra PIEZA. En esta palabra puedes ver un ejemplo de la letra C con CEDILLA, hoy utilizada en el francés, portugués o catalán, que representaba el sonido T, similar al de la letra S. Otra letra a tener en cuenta es la S larga, que se puede confundir fácilmente con una F. Aquí la vemos en la palabra SOBRE. Fíjate también en la forma redondeada de la letra R, que es diferente a la R con hasta descendente que vimos anteriormente en la palabra ENTRE. Y aquí, en la palabra FASTA, puedes observar tanto la F como la S larga. Sin embargo, no todas las S son largas, como puedes ver aquí. La letra V al comienzo de palabra también puede verse un poco diferente a nuestros ojos modernos. Esta es la palabra VINO. Como ves, no siempre coincide la figura de las letras del manuscrito con la forma actual de nuestro alfabeto. Y otras veces comprobarás como una misma letra tiene varias formas de representarse. Por ejemplo, la S normal y la S larga, la R con caído y la R redonda, la D con el hasta diagonal o recta, la I corta o larga, etc. En todos estos casos, transcribimos de una única manera S, R, D, etc., excepto en el caso de la I larga, que interpretamos como J. Tal vez todo esto te parezca difícil de asimilar, pero recuerda que en ningún caso vas a transcribir desde cero, sino corrigiendo la transcripción preexistente de otro manuscrito, E1, a partir del cual se hizo la copia que ahora tú vas a leer. Tu objetivo, por tanto, es revisar la transcripción de E1 para que coincida con lo que ves en este manuscrito. Hasta que te acostumbres a leerlo, la transcripción de E1 te será muy útil para ayudar a descifrar la escritura del manuscrito que nos interesa. Hablemos ahora de abreviaturas. Como todos sabemos, por nuestra experiencia cuando tomamos notas o enviamos mensajes de texto por chat, a menudo es más efectivo acortar o abreviar la escritura. Los copistas medievales hacían esto continuamente, debido en gran parte a que antes del siglo XV la producción del material en que escribían, a diferencia del papel, era muy costosa. Por esta razón, se incluía la mayor cantidad de texto posible en cada pergamino, y para ello, la abreviación de la escritura era fundamental. Es verdad que al principio se requiere un poco de tiempo para identificar el uso de las abreviaturas, pero una vez pasado este esfuerzo inicial y con un poco de ayuda, se puede leer muy rápidamente. A continuación, veremos las abreviaturas más comunes usadas en el manuscrito. El símbolo abreviativo que verás con más frecuencia es este. Es el signo tironiano, que representa la conjunción I, E o ET, dependiendo de la época y de la lengua del texto. En nuestro manuscrito tiene el valor de E. El signo tironiano surgió como una forma abreviada de escribir ET en latín. Otra de las abreviaturas más comunes es la lineta, o signo general de abreviación. Aparece normalmente sobre una o más letras y abrevia una determinada secuencia gráfica, especialmente UE y N. La palabra abreviada más común es QUE. También es frecuente que los copistas abrevien la secuencia QUE cuando forman parte de una palabra, como por ejemplo aquel o aquello, escritos así. Igualmente importante, como adelantábamos, es el uso de la lineta para abreviar una consonante nasal. Así, en el siguiente ejemplo, la letra N de la palabra GRAND, GRAND o GRANDE, está reemplazada por una lineta dispuesta sobre la A precedente. Los copistas añaden con frecuencia la lineta con valor de N al final de las palabras, con lo que lo verás a menudo en las formas verbales, como en los siguientes ejemplos de FUERON y FUESEN. Sin embargo, otras veces no se abrevia, como en el tercer ejemplo de PUSIERON. Quizás te has preguntado por qué llamamos al proyecto la historia de España con doble N y no España con ñ. La respuesta es que el sonido de la consonante nasal palatal se representaba originalmente en castellano con una doble N, a diferencia de otros idiomas como el portugués con NH, el francés con GN y el catalán con NY, etc. Los copistas comenzaron a abreviar la segunda N, originándose después la letra Ñ. Este ejemplo muestra otra de las abreviaturas más comunes, la I volada, en posición superíndice. Como puedes ver, en la palabra QUIEN, la I volada representa la secuencia UI, o dicho de otra manera, la secuencia equivale a QUI. Justo cuando crees que entiendes estas abreviaturas, te das cuenta de que el mismo signo abreviativo puede representar sílabas diferentes. En este ejemplo, la forma verbal prisieron, o prendieron, el copista usa la lineta para abreviar N al final de la palabra, además de la vocal I volada al comienzo. Sin embargo, esta vez, la combinación de la letra P y la I en superíndice representa la secuencia PRI. A veces, la I volada también puede representar IR, como en el ejemplo de virtud. Otra abreviatura frecuente es la que parece dos puntos en superíndice, pero en realidad es la letra A, a veces acompañada de una pequeña lineta por encima. Aquí, el copista la ha usado con la letra Q, para representar la secuencia CUA, en CUANDO. Sin embargo, la misma abreviatura, utilizada en combinación con otras letras, puede representar sílabas distintas. Por ejemplo, en combinación con T, representa TRA, en la palabra OTRA. La letra O volada, en combinación con una T, representa la secuencia TRO, como en los siguientes ejemplos de OTROS y TROYA. También nos vamos a encontrar con la E volada, con valor abreviativo, como en este ejemplo de sobrenombre. Otro símbolo abreviativo habitual es el bucle o gancho en superíndice, que puede representar tanto RE, siempre, como ER, tener. Con menos frecuencia puede abreviar IR, decir. Otro de los caracteres abreviados más comunes es P, con el as de descendente cruzado por una pequeña lineta. Se usa con más frecuencia para representar la sílaba PAR, como en el caso de la conjunción PARA, o como formante de una palabra, como partes. Pero también se usa para representar la sílaba PER, como en APERCEBIR. Uno de los usos abreviativos preferidos del proyecto Historia de España Digital es este. En el primer ejemplo, puedes ver que representa la secuencia US del determinante posesivo SUS. Y lo mismo en el segundo ejemplo, BENUS, la diosa BENUS. Pero el mismo símbolo abreviativo también se usa para representar la sílaba CON, como en el caso de CONSEJO. Para concluir esta breve introducción, debemos señalar que estas no son unas pautas rígidas, pues los copistas son humanos y la escritura es tremendamente variable y sujeta a usos particulares. A menudo, usarán sus propios usos abreviativos, simplemente para asegurarse de que todo el texto se ajuste al espacio del renglón que están escribiendo. Por ejemplo, en la palabra RATZONES, vemos como la lineta no abrevia la consonante nasal, sino la vocal E. Fíjate también en la presencia de una doble R al comienzo de la palabra. Así pues, ¿qué queremos que hagas? Nos gustaría que nos ayudases a ampliar nuestro conocimiento de la historia de España. Para hacer esto, necesitamos poder comparar el texto de la historia, tal como se había escrito en el Escriptorium de Alfonso, con el de todos los demás testimonios manuscritos. Nos interesan todos los aspectos de cada manuscrito, por lo que queremos registrar todas las diferencias de cualquier tipo que detectes. En la herramienta de transcripción que hemos creado, verás esta pantalla. A la derecha está el texto transcrito de la Crónica Alfonsí, el manuscrito E1, y nos gustaría que reescribas este texto para que se vea exactamente como el de la imagen de la izquierda, el manuscrito 12.837 de la Biblioteca Nacional de España. La transcripción base te ayudará a comprender el texto del manuscrito reproducido en imagen, pero recuerda que no es exactamente el mismo texto y que queremos marcar todas las particularidades y diferencias que encuentres entre ellos. Así, por ejemplo, nos gustaría que marcaras que el texto en rojo de la imagen es un título o rúbrica para que se vea así. En los siguientes tres módulos, te mostraremos cómo funciona el sistema y qué elementos nos gustaría que marques en tu transcripción. ¡Gracias! ¡Gracias!